¿Qué onda maldita del sonido del Barrio TV? Pues el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos en Chocolini, Sixapaluca, Estado de México y sin antes queremos hacerle la invitación por ahí, pues nada más y nada menos para un curso que se va a llevar a cabo nada más pues a cargo a nuestros amigos de Producciones Feroz, la gente de Hidalgo se va a llevar a cabo el día 14, 15 y 16 de diciembre pues bueno todo esto es vía internet, vía Zoom para que se pongan de acuerdo para los que están interesados por ahí en manejar pues de manera diferente la iluminación se va a llevar a cabo con las interfaces Sunstar, Megaluz, Alien Pro y por ahí si están interesados les vamos a dejar el número telefónico que es el 775-126-8186 con nuestros amigos de Producciones Feroz también queremos mandarle un saludo y pedirles de favor a toda la gente que nos alcance a escuchar y a mirar que pues bueno se suscriban, lo encuentran así que en YouTube como Producciones Feroz también tiene muy buen contenido así que por ahí amigos pues ya los dejamos con el video hoy Sonido de Sería Colombiana, Sensación Valencia que ya están con toda la producción y vienen los bailes de regreso así que mis amigos por ahí les dejamos la invitación hoy Sonideros del Barrio TV De chica en chica, de chica en chica Pretendo no acordarme de tu amor De chica en chica, de chica en chica Intento conseguir algo mejor ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú me quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar? Nunca más Y yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué? Me dije yo en ti De chica en chica, de chica en chica Pretendo distraer mi corazón De chica en chica, de chica en chica Yo busco nuevamente una ilusión Al fin sé Al fin sé Al fin sé Al fin sé Que no te encontraré Al fin sé Al fin sé Que nada sin tu amor seré Y yo no puedo verte lejos de mí Lo vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué? Me dije yo en ti ¿Por qué te conocí? ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú me quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar? Jamás Y yo no quiero verte lejos de mí Lo vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué? Me dije yo en ti Vé chica en chica Vé chica en chica De chica en chica De chica en chica Pretendo No acordarme de tu amor De chica en chica De chica en chica Intento Conseguir algo mejor ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú me quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar? Jamás Y yo no puedo verte lejos de mí Lo vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué? Me dije yo en ti Que onda bandita de sonidos del Barrio TV Pues el día de hoy nos encontramos en una aventura más Y llegamos hasta Chocolines Con toda la gente de Ixapaluca nuevamente El día de hoy pues bueno Nos encontramos en un baile público En el cual se va a presentar estrella colombiana Sensación Valencia por ahí Creo que sí Llegó a sonido kamikaze La gente de Chocolines Y pues bueno El día de hoy nos encontramos Y venimos a grabar a estrella colombiana La gente de la Jiménez Cantú El día de hoy en un evento más Y una aventura más Y bueno antes que nada Queremos agradecer a todos Pues bueno a nuestros seguidores La gente que sigue suscribiéndose Muchísimas gracias de todo corazón Por seguir ahí pues viendo los videos Por ahí dejamos un poquito de subir Dos semanas el video Pero bueno Ya estamos de regreso con ustedes Hoy con sonido estrella colombiana Así que mis amigos bienvenidos Vamos a pasar ya hacia aquel lado Por ahí ya están instalando Ya tienen el equipo instalado el día de hoy Así que vamos por allá Hoy con sonido estrella colombiana Vámonos de este lado Ya vamos a iniciar a checar Pues bueno lo que están instalando Ellos ya están pues preparados De este lado Ya tienen el equipo conectado Ya tienen el equipo instalado de este lado Un buen de audio El día de hoy vemos un buen de audio Vemos un buen de equipos de sonido Por acá ya está trabajando sonido Sensación Valencia Que nos encuentran ya de aquel lado Ya por ahí vemos que trae una buena producción Toda la gente bonita que nos acompaña hoy Y bueno mis amigos pues vamos a iniciar Por aquí está el ambiente A todo lo que da el ambiente sonidero A todo lo que da el día de hoy Ya tenemos por aquí a nuestro compadrita Ahorita vamos a ir hacia la cabina Está en chinga loca Mientras tanto pues bueno De este lado ya tenemos el equipo El audio de sonido estrella colombiana La gente de la Jiménez Cantú El día de hoy se vinieron pues nada más y nada menos Hasta Chocolines En un baile público Va a estar por aquí sonido Sensación Valencia Estrella colombiana Sonido kamikaze me parece por ahí Sonido fanático del lado También va a estar presente por aquí el día de hoy Así que bueno ese es el equipo que está manejando Sonido estrella colombiana De este lado por ahí Si lo alcanzan a ver Si lo alcanzan a apreciar Y este pues ya está de este lado El famosísimo ruso Ya lo tenemos de este lado Con el conectando ya en chinga loca De este lado ya está en su cabina Ya está pues nada más y nada menos En los últimos detallitos El día de hoy Por ahí ya vimos las trompetas De este lado Ya estamos viendo el cablerío clásico En lo que es pues el equipo de sonido En el ambiente sonidero Ya tenemos de este lado Lo que es todo todo el ambiente Y se nota un buen ambiente Ya hacía un buen rato Que no se miraba eventos de este tipo Que no se miraban eventos De esa magnitud ¿Por qué? Pues bueno por lo que ya sabemos Por la pandemia Pero el día de hoy pues ya estamos viendo De regreso El ambiente sonidero Ya estamos viendo de regreso Todas las estructuras Toda la iluminación Todos los baffles Sonidos con audios completos Por ahí traen un trailer Y un camión Ya están montando por allá Las pantallas Toda la iluminación De este lado ya van a montar La estructura Así que bandita pues ya está El ambiente a todo lo que da El día de hoy Para que por ahí las cámaras Comiencen a grabar un poquito De lo que va a haber El día de hoy en Chocolines En Ixapaluca Así que vamos por acá Esperar a nuestro amigo el ruso Ya tenemos por aquí El cablerío de este lado Para la gente Que pues bueno Nos alcanza a mirar Nos alcanza a ver El cablerío Y todo lo que se aprecia En el ambiente sonidero Como ya es costumbre El día de hoy Estamos grabando Pues bueno Un ambiente diferente A lo que anteriormente Ya se estaba dando Un ambiente Pues ya Con bocinas Con estructuras Con pantallas de video Equipos de sonido Muy grandes Equipos ya Con toda la La producción Hoy Sensación Valencia Por ahí trae lo que es Un camión Y un trailer Por ahí nuestro amigo el ruso Ya se fue a mover el camión Pero ahorita regresa Para que podamos entrevistarlo Podemos preguntarle un poquito De lo que trae El día de hoy De este claro que si Vamos a agarrar aquí A nuestro compadrito El staff De Estrella Colombiana El día de hoy Ya de regreso A los bailes sonideros El día de hoy Ya de regreso Con Estrella Colombiana Eh No No sé Por aquí ya se puso Nervioso el compadre Pero Aquí está Que está jalando Los cables Ya se puso nervioso Por ahí estamos viendo Aquí a nuestro otro baledor Por aquí si te presentas Para las cámaras De sonidos del barrio TV Ah yo soy el famoso Neto del staff De Estrella Colombiana Los famosos muchachitos Ahí está bandita Ya de regreso En el ambiente sonidero Si ya Aquí estamos De regreso Los eventos Otra vez en Chocolines Ya Ya rato que no se veía Este tipo de bailes Este tipo de producciones Estamos viendo equipos Por todos lados Pantallas Iluminación Si Pues ahí está El sonido de sensación Valencia Estrella Colombiana Y muchos equipos más Que van a estar Al rato con nosotros Ahí está bandita Pues ya un poquito De lo que se va a ver El día de hoy Ya viene por ahí El ruso Que está moviendo Por ahí el camión Y bueno mi bandita El día de hoy Ya nos encontramos Con la gente De Estrella Colombiana Compadrito Ya estamos de este lado Hoy con Estrella Colombiana El famosísimo ruso De Ixtapaluca De la Jiménez Cantú ¿Qué tal? ¿Qué tal mi queridísimo amigo? Los grandes compadres De sonido calaco Sí, estamos aquí en Chinga Mira como ves Una vez más Estamos haciendo El intento Para que esto Vuelva Que se vuelva A dar para arriba ¿No? El ambiente sonidero Porque ya se estaba Cayendo esto Entonces hay que darle Un poquito de empuje Y otra vez a volver A picar piedras De a poco a poco Porque la pandemia Está muy cabrona Ahorita Es lo que estábamos Comentando ahorita Ya regresan Los bailes masivos Ya regresan Grandes producciones Tenemos hoy A Sensación Valencia Estrella Colombiana Sonido Fanático El día de hoy Ya de regreso Se ve el ambiente Ya diferente Sí, ahorita ya Este A ver qué tal nos va Con este programa Que tenemos Ahorita en la puerta Porque Todo el mundo Está yendo para abajo Con transmisiones Y poquito audio La economía Ahorita está difícil Entonces nosotros Vamos a tratar De poner esto Un poquito más Al 100 Para que nos vaya De diferente Sistema Porque Ya las cabinitas Y poco audio La gente ya La está aburriendo Todo lo que quieres Ahorita ya ver Un poquito más De espectáculo Más audio Lo que es El ambiente sonidero Tú sabes que La esencia del sonido Es en grande Y a que Vengamos a trabajar Una chamba bonita Hay esa bandita Y bueno Vamos a entrar Más a fondo Con Estrella Colombiana Ya cuántos años En el ambiente sonidero Vemos ya Ahorita que la cámara Y ya había Algunas imágenes Por ahí Ya pues bastantes graves Bastante audio Que maneja Estrella Colombiana ¿Cuántos años Ya como sonido Estrella Colombiana? Mira realmente El sonido Estrella Colombiana Ya lleva 20 años En el ambiente sonidero Pero no nos hemos Dedicado los 20 años A esto Porque Tenemos aparte Otras cosas que hacer El sonido Lo hemos parado A veces Dos o tres años Porque no tenemos trabajo O cambio de planes O que ya estás Modificando Las cosas Que antes Traíamos Turbo Traíamos Yorvi Y ahora este sistema Que traemos Pero Hay veces que Nosotros Tenemos que pararnos Para hacer otros Compromisos que tenemos Otros procesos Que están en puerta Y así se va 20 años Ya como Estrella Colombiana ¿De dónde nace el nombre De Estrella Colombiana? Hemos escuchado Anteriormente Ya en San Pancho Si no quiero Por ahí equivocarme Claro que sí Este Ya Estrella Colombiana ¿De dónde nace el nombre? Este Realmente Estrella Colombiana Mira Nosotros Hace varios años Era Estrella Colombiana De San Francisco Tú lo acabas de decir Pero en ese tiempo Cuando en la época de oro Estrella Colombiana Y sonido de dimensión carioca Eran unos sonidos Que nos inspiró A crear esto Del ambiente sonidero ¿No? Porque nosotros En ese tiempo Nomás traíamos Un roperito Y unas trompetas Todavía las traemos ahí Entonces Este Esto Nos creó La motividad La inspiración A seguirle con el sonido Del nombre De Sonido Estrella Colombiana Y ahorita Ya se va haciendo Poco a poco Este sueño realidad Como ves Este Lo estamos haciendo Un poquito A más Más grande Ok Ya Bueno ya vieron Por ahí De donde nace El nombre De Estrella Colombiana Y 20 años Ya como sonidero Comentas No de lleno Pero ya 20 años Desde que inicia Estrella Colombiana Si Si Porque Te digo Este En ese tiempo Esos sonidos Son los que a mi Me gustaba Como trabajaban Y había más ¿No? Había más aquí Alrededor de la zona De Estapaluca De Sonido Dust Los hermanos Ríos Pero Nosotros Como Somos una familia Ahí Medio Cercana A los Villarreal Ahí de tu pueblo De San Pancho Ajá Este Dije No pues yo voy a seguirle Con esto Que a mi me gusta Y es mi Mi fanatismo ¿No? De esta producción Entonces Entonces desde ahí Dije Tengo que echarle Tengo que echarle Y hasta ahorita Como ves Es lo que estamos Presentando Esto Aquí está Vanito Vámonos Para aquel lado Para que nos puedas Comentar un poquito Del audio De lo que tú Estás manejando Ya viene de este lado Ahorita Están ahí en los últimos Detallitos Ya saben En chinga loca Siempre en los eventos Y andan para allá Y para acá Ya se fue a poner Guapo Ya se fue a poner La perrana Por ahí Para que puedan ver Y ahorita nos va a explicar De este lado Pues bueno Que es lo que está manejando Vemos aquí Estos graves Este Que anteriormente Pues bueno Ya nos habíamos Visto con otro sonido Por ahí Creo que de San Metla ¿No? Por allá de Amecameca Por ahí la habíamos visto Con uno de nuestros amigos Pero ahorita nos va a explicar Un poquito De lo que él Está manejando Y cuéntanos un poquito Pues bueno ¿Qué tipo de graves es este Y cuántos están manejando? Ahorita traemos En la actualidad En los que estás viendo Los 32 Este Miniclick Y este Traemos Cuatro Tipos de bocinas Lo que es Faital Lo que es Este RCF Porozón Y Otra marca Que es Gaf de Dobleman Escuchamos Diferentes Tipos De marca Dentro de tus bafles Una duda Que siempre les hemos preguntado En el ambiente sonidero Hay mucha diferencia En cuanto a una bocina En este En este caso RFC Que me mencionas Una Prozone Escuchas diferencia O pues Se pudiera distinguir En algún momento dado Donde está la bocina De menos watts Si porque mira Aquí como te das cuenta Estos Estos son los ocho Con Neutri Atrás Ya están marcados Y los ocho Son RFS En cuanto a sonido Que tú puedas diferenciar De frente Es que italiana Es italiana Le va a ganar A Prozone Y a Gaf Y a las otras Lo que es RFS Y Faital Son italianas Entonces Son de capacidad Son de capacidad Más grandes Y dan un Buen trabajo Y ya Prozone Pues es este Para nomás Para rellenar Porque desgraciadamente No tenemos la oportunidad Para completar Los 32 Si no pues Caracoles Se decían muy maravillas Ok Y bueno Los 100 Vemos que los tienes Aquí marcados Me imagino Y quiero pensar Que bueno Ya los tienes marcados Para identificar Cuáles son cuáles Y la conexión allá También Igual Si igual Lo mismo Mira como ves Los amplificadores Igual los 30 Los tenemos Para las bocinas pequeñas Ok Y los 40 Van para las bocinas Más grandes Igual así Los otros medios Igual ¿Estos qué tipo de medios Vemos? Todos son Prozone Todas son Prozone Todas son Prozone De 15 Y las balas Que traigo Las dos cajas de 8 Y a los lados Dos cajas de 5 Es el famosísimo Mini Mejer Mejer Es Mejer Con una acústica De medio ampolle Entonces la mitad Mejer Y la mitad Ampolle De este bafle Y este Pues suena muy bien A nosotros Nos gusta la calidad Y se escucha bonito ¿No? Todos son de dos No vemos por acá Unos de dos bocinas Y unos de una bocina Todos son de dos bocinas Todos son dos bocinas Mira Ahí arriba Se ve Ah sí, cierto Pensé que era el agudo Allá arriba Pero no Eso es porque Haz de cuenta Que antes De los que Iba a ser una parte De los dos ampolle Pero por lo mismo Del peso Le decidimos quitar peso Entonces Es la mitad Ampolle Y la mitad Este Mejer Ahora que regresan El ambiente sonidero A todo Lo que da Porque lo vuelvo a mencionar Y lo mencioné Desde un principio Todo vuelve A la normalidad Ya vemos Producciones más grandes Producciones ya más completas Sonido estrella colombiana Va para arriba Mira Es que en este ambiente Nadie se quiere quedar abajo Siempre todos Ven Es que Él trae 32 Y ya Por ejemplo Mi compadre Pues trae 48 Y ahorita Dice que va a bajar 40 O No sé si vaya a bajar A los 48 Y a la hora que tocamos Nadie se quiere quedar atrás Tienes en cuenta eso Que ese punto de vista Es muy Muy a la vista Porque dices No se va a escuchar mejor Que yo Hay que bajarle más terror Y así se va haciendo Esto Un piquecito Y una Como que una competencia Muchos Muchos dicen por ahí Que bueno No nos vamos Con respecto a la competencia Pero ya estando Con grandes producciones Y ya estando en el ambiente Pues si quiere uno Tienes que abrir más A tus aparatos Porque Lo que no quieres Es quedarte todo abajo Y Estar a un Nivel más o menos Ni abajo Ni en medio Sino que te escuches ahí Más o menos Este es el Es el detalle de esto De que Pues le tienes que echar No te tienes que quedar atrás Ahí está bandita Pues ya vimos de este lado El audio Ya vimos los baffles Vemos por allá La iluminación Es toda la iluminación Que están manejando Esta Que ya vemos Que están colocando por ahí Ya iluminación BIM Ya están ahí los chalanes Trabajando las BIM Y ya Estas son las Que estamos trabajando nosotros SL Y de la BIM Anaranjada De 7 Pero nosotros La tenemos convertido A 9R Las anaranjadas Esta es 9R Y la clásica SL De 7R 7R Así es Esa Pues nunca nos ha dado Batalla esa Y esta Pues siempre también Ahorita las hemos traído Así al pie de la letra ¿Cuántas BIM Ya cuánta iluminación Traes con respecto A cabezas móviles? Son 12 BIM Las que trabajamos Son 12 BIM Las que trabajamos Y pues para este tipo De evento No metemos más Porque luego el espacio Pues ya que el compañero También hay que darle Su espacio ¿No? El que cómo va a trabajar Y al otro Igual Darles chance igual Y esto es así Porque no podemos Abarcar todo Tenemos que darnos chance De aquí para allá Y de allá para acá Por lo regular Es la iluminación Que tú ocupas Que tú metes Dependiendo del evento Claro ¿No? Anteriormente Pues eran eventos Muy pequeños Metían menos O luego das de cuenta Que sí Como se presta el lugar A veces Metemos las dos porterías Le damos otro Tipo de vista Diferente De visualidad ¿No? Pero Pues esto es Como se vaya presentando Las ocasiones Ahí está Vanita Pues vámonos A la cabina Vámonos Ya de este lado Ya vimos que estaba Conectando por ahí Ya pusimos imágenes Y de este lado Nos vamos a pasar De este lado Para poder checar Lo que es la cabina De audio Lo que está manejando De este lado Nos vamos a pasar Para poder checar Y que nos explique Un poquito De lo que está manejando Hoy Sonido Estrella Colombiana Por ahí Por ahí Como cada vez Lo mencionamos Los secretos De Estrella Colombiana Aquí está tal cual Vemos por aquí Pues bueno La amplificación Una mezcladora Platícanos un poco De esto Esto Es este Un nivel Que traigo A este Nada más así Para que No nos vamos A lo de primera ¿No? Porque desgraciadamente Quisiéramos otros aparatos Que trabajaran más bonito Pero por la cuestión Del dinero Pues compramos Lo básico ¿No? Un ADENON 500 DRIVER PACKET Del normal Porque quisiera El 460 O el 260 Otra más Presión más bonita Pero Es lo que estamos Trabajando ahorita Así Nada más que Yo le pongo Esta tapa Porque luego Viene cada TENTON Y nos desprograma Y nos echa A perder el trabajo En el momento Que estás trabajando Agarras los UBs Y ya queda Para que no muevan Claro Si no porque Es que la verdad Luego a veces Ya dices Si estaba trabajando Bien ahora ¿Qué pasó? Ya no te sabe El sabor del sonido Porque tú vienes Con esa emoción De que Hoy estaba a tocar Bien mi sonido Y esto tiene que Sonar diferente ¿No? Pero ese es Más que nada El truco De estos De saberlos Mantener A como se debe De trabajar ¿No? Vemos un bebé Un maximizador Es realmente Lo que estás ocupando Sí Es el complemento Del DRIVER PACK Ecualizador Y bebé Nada más No se necesita más Y ya cuando tenemos Algún problema Pues traemos El El crossover Por si llegan A moverle El DRIVER PACK Ya nos basamos A ese Y seguimos trabajando Aquí también Aquí también vemos Un crossover Eso me lo dio Ahorita a trabajar Para ver cuál es Cuestión de que Si este es mejor O ese Pero este Voy a trabajar Con mi DRIVER RACK El DRIVER RACK Sí claro Entonces si ese Trabaja bien Ya no le muevo Ahí se queda Si no te late Si no te gusta Luego te vas al Al que tenemos De este lado Que es el famoso Ashley Ashley americano O el Pibi Cualquiera de los dos Ponemos a trabajar Pues ahí está Bandita Maneras diferentes De trabajar En este caso Como comentas De diferente manera Muchos y en ocasión Hemos escuchado Que bueno Le tenemos Como que De repente No sé si respeto Miedo a los DRIVER RACK Porque ese Se desconfigura Se llega a desconectar Y ya fue Si es que El que no es para Lo que es Este Digital No se les da No se les da Y yo traigo La escuela viejita Y ese A ver Nos tiene que resultar Uno de los dos Ya he tocado con ese Pero no falta Que nos haga la maldad O a uno mismo Luego a veces Si falla Falla sin querer Pues errores humanos Ya no se puede Ahí contra Luego a veces La presión De también De que tienes De los lados Los demás Colegas Dices Ya a él Ya le está echando Y ahora yo que Y esto es así O sea no Le subes un poquito De repente Ya te pasaste Dicen por ahí De sabor Se nos llega a ir El audio Si no Y con tantito Que le descontroles Ya no te escuchas Ya no te escuchas Entonces uno mismo Conoce el programa Del sonido Como te escuchas Y como da Porque tu dices Como es posible De que En tal lado toque Y estaba haciendo El lugar bien llenito Entonces aquí Al aire libre Es donde se ve De que capacidad Está hecho Si al aire libre Le das el volumen Y aquí no hay nada Aquí no nos obstruye Nada Y por ejemplo Si aquel va a bajar Igual 32 Tú tienes que comparar Cuál es la diferencia A lo mejor Los poderes Porque aquel trae Cres audio Cres audio Y nosotros Prodés 30 Pero sabiéndolos Trabajar Hacen lo suyo Ahí está Ahí está Ahí está Platicanos un poquito De los amplificadores Vemos los backstage 30 Vemos los 40 Vemos por aquí Unos Mackie Unos de marca Pero bueno Platícanos Y cuántas bocinas Le metes a ese Famosísimo 30 backstage Realmente traía Puro 40 Ajá Porque Este antes Las bocinas de 22 Que traía Le ocupaba Puro 40 De hecho Ese es el único Regalo que tengo De tu carnal Que todavía Ahí lo tenemos Ira de recuerdo Porque Está muy bien Ese aparato Y me ha salido Muy bueno Pero todos los poderes Siempre los he trabajado Yo de a 4 4 por lado 4 porque Las bocinas Como ya están marcadas Ajá Ya las mandamos A reparar A un solo viaje 4, 4, 4 Entonces ya no tengo Variación de eso De homeage Están todos 4 vienes 4, 4, 4 y 4 Muchos me han dicho Métale 3 Pero les digo No hay necesidad Pues si los 4 Están recién en conadas Y el mismo homeager Está bien para los amplificadores Entonces ahorita Es la primera vez Que voy a tocar Así con puro 30 Porque Anteriormente traía 40 Pero El 30 Dicen que se escucha muy bien Y todo esto Lo vamos a probar A ver de que tal A ver que tal Suena Ya el famosísimo 40 Que es lo que comentas Le metes las mismas bocinas Al 40 Si pero Un poquito menos De volumen Porque Esta S Está un poquito pasado Para las bocinas Que son de menos capacidad En los 30 Los ocupas para graves El 40 Igual para graves Se van los 4 así parejitos Los 4 amplificadores Estos que vemos de este lado Que ya tomó la cámara Para puro grave Este rack Y de este lado Vemos un PB Y unos Maki Los ocupas Me imagino para medios Todos se van a medios Todos se van a medios Y el alto Mac Un canal nada más Para las trompetas Le conectas 4 bocinas También por lado Dos medios A cada poder Dos medios A cada poder Y como son todas parejas Igual No tengo problema Igual de eso Todo ahorita ya está Alineado de bocinas Igual se van Al par Como aquellos En 15 Un punto importante Que tocas ahorita El homeaje Dentro de las bocinas Tu intención Realmente fue Enconar todas Como nuevas Vaya Digámoslos Para que todas Se vayan a un solo homeaje Mira Si es muy importante Eso porque Anteriormente traía JBL Traía unas Beymar Y de todo Entonces Yo decía Estas que son más grandes Este poder Y estas Estas Y tú te descompensas Ahí porque a unos Les tienes que subir más Y a unos menos Entonces ahorita Ya agarras parejo Y a todos les das A tres cuartos A todo O a la mitad A como vais escuchando Y ya no tengo variación Sin problema Trabaja muy bonito Porque ya traes Una sola bocina De línea Y un solo homeaje Ahí está bandita Pues ya vimos Estos amplificadores Que ocupan De la misma manera Dos bocinas Perdón Cuatro bocinas Por lado Dos bafles por lado Porque son dobles Como ya los vimos allá Son dobles Su bocina Y vemos de este lado Los famosísimos Cooper Para las balitas Mira Para las balitas Si traemos Ahí traemos los Cooper para las balas Nomás ocupo uno Para Para balas Y un otro Para la mitad de balas Y traemos uno de reserva Y medio canal Más de reserva Porque uno nunca sabe Que a lo mejor Luego le cae agua O llega a haber un corto Tienes que traer Una refacción Si no luego Quita uno de acá Y ya te descompensa Si, 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 si Ya en cuanto a graves Cambio por aquí Por allá Ya es un cotorreo Ahí se arma ya El desbarajuste Si, claro Ese es el detalle De esto De los aparatos Ahí está Ya se nos dio la ocasión Y que bueno Para que sigan compartiendo Y también ustedes Tengan un poquito Más de éxito Que no nomás sea Una producción chiquitita De una entrevista Con un sonido Estás viendo ahorita Que son distintos audios Y es distinto La transmisión Que tú estás haciendo Tu programa Ahorita ya se va a ver Un poquito más grande Porque Cambia Claro que sí En todo Y ya como que Ya te va a llamar la atención Ah mira Este fue a ver Otra entrevista Pero un poquito más grande Y también a ustedes Les da gusto Pues ahí está Bandita del día de hoy Con Estrella Colombiana La gente de la Jiménez Cantú Por aquí estamos viendo Pues ya los bailes Vienen de regreso Ya por acá Vemos a Sensación Valencia Con una gran producción Estrella Colombiana Sonido Kamikaze Al rato va a estar Sonido Fanático del Halo ¿Quién más llega? Este Llega mi compadre De rock and roll Sonido Spy De rock and roll Sí Sonido Soñador Y nosotros Somos los que estamos En el programa Todos este Totalmente aquí Ya confirmados Entonces este Este es el programa Mira Sensación Valencia Fanático Soñador Spy de rock and roll Kamikaze Y un servidor Sonido Estrella Colombiana Ahí está bandita Pues bueno Ya vimos por ahí Imágenes Ya vienen de regreso Los bailes sonideros Ya en Chinga Loca Vemos por aquí A los chalanes En Chinga Para que pues bueno Este Aquí viene mira Para que se venga De este lado A saludar a toda La bandota Ya desde Chavillos Aquí en el ambiente Sonidero Mándale un saludo Preséntate con toda La bandota Ay Dile que él es la Mascotita Del stack técnico Y que vas a mandar Un saludo A la banda De los bonitos Soy en la mascotita Mando un saludo A los hornos De Soquiapan Ahí está bandita Pues ya mando El saludito Por aquí Estamos contentos Pues bueno De ver a toda La bandota Por aquí Ya hacían Falta este tipo De bailes Vemos producciones Ya vemos Luz por allá Pantallas por allá Luces de este lado El audio de este lado Y bueno Ya vienen de regreso Si ojalá que esto Se haga bonito Para que Nos den ganas De hacer otro Y la gente Ya esté dando cuenta De que esto Está empezando Otra vez a Galán Y hoy Vuelvamos a hacer Otro evento Más adelante Si nos va bien aquí Esperamos regresar Otra vez aquí O ir a otro lado A seguir trabajando Porque esto Es nuestro fanatismo Y tenemos que Volver a encruzar Allí está bandita Pues muchísimas gracias Nuestro amigo El ruso De la Jiménez Cantú Los dejamos Con unas imágenes Por ahí De todo lo que se está viendo Todo lo que se va a mostrar Y todo lo que va a ver El día de hoy Pues muchísimas gracias Hoy con la estrella colombiana La gente La Jiménez Cantú Así que mis amigos Pues una aventura más hoy En Sonidos del Barrio TV Gracias Gracias a ti Carnal Y vamos a desearles Un Una Una suerte Para que este proyecto Que tienes Siga adelante Y ya tienes un poquito Más de suscriptores Y yo espero que Cada vez que haga una grabación Siga esto más Más en grande ¿No? Gracias Carnal Y aquí estamos Y a ratito Que estemos ahorita probando Para que vengas a escuchar Ahí está manita Pues nos vemos Hasta la próxima Sonideros del Barrio TV Ya le puedo tocar el